¿No piensas en lo que hemos hecho y te preguntas cómo sobrevivimos? ¡No! ¿No es un pelo de verdad? Es algo cultural. Somos dos reinas, como las que criaron a la Mujer Maravilla. Hemos trabajado duro, abrimos nuestra propia tienda. Somos ganadoras. Tenemos una deuda de 493 mil dólares. ¿Qué, qué? Mel Page y Mia Carter. Soy Clara Luna. Voy a invertir 1.7 millones de dólares en ustedes. Nos encantaría un millón de dólares. Pero en mi experiencia, la amistad y los negocios no siempre combinan. No arruines tu carita con estrés. No tengo una carita. Es que mis pechos son enormes. Flair Luna va a presentar un nuevo producto en su fiesta. Ella solo quiere robar nuestras ideas. Vamos a destruir a esa bruja. ¿Qué traes ahí, rocas? Cariño, soy su dueña. Si no traen a Clara Luna ahora mismo, voy a saltar. Está loca. Va a saltar. ¡Ay, qué bueno que hago yoga! Vas a devolvernos nuestra compañía. Golpea a esa bruja en la cara. Me casaría contigo si me gustaran las mujeres. Chiles jalapeños son muy picantes, con un trocito basta. El chile es muy picante. ¡Quema horrible y duele! Toma, es leche de cabra. Te cubrirá la garganta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!